En realidad, son de los olivos, pasión incluso para el colegio. Ahora que la loza va a tener un cerco perimétrico, tienen que evaluar si efectivamente va a seguir siendo una ruta de evacuación y si no tienen otra ruta de escape o otra zona segura. Pero dice que esta cancha es una zona de evacuación para los colegios, entonces lo más lógico es que la puerta sí pueste para el frente. No, claro, claro. El tema es que de todas formas ellos tienen que evaluarlo como defensa civil y sustentarlo técnicamente. Porque antes de repente era una zona abierta, ellos tenían acceso por acá, pero ahora va a haber un cerco perimétrico y al tener un cerco perimétrico, tienen que evaluarlo. Sí, efectivamente va a seguir siendo una zona de evacuación. Recuerden que va a estar acercado. Va a haber puertas, pero las puertas van a estar cerradas en la noche. Ustedes tienen que evaluarlo. Evaluarlo. Si no pueden encontrar una zona segura y efectivamente tienen que estar de repente una puerta siempre abierta o ya una brigada que se encargue siempre de abrir la puerta, entonces ustedes evalúan ese sistema de evacuación, nos notifican con un informe y con eso para poder sustentar el cambio. Ya se plantea una solución, no hay ningún problema. Lo que pasa, como usted acaba de decir, señorita, ha dicho que esto es un centro de evacuación incluso para los colegios también. Mire, tengo un conocimiento de que el César Vallejo y de repente también una parte del 2390 podrían evacuar hasta acá. Cuando se hacen los simulacros, eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Pero en todo caso, si es que se está remodelando, habría que replantear esa situación. Claro. Habría que replantearlo. Eso hay que evaluarlo. Bueno, ahorita yo no puedo determinar cómo va a ser. Hay que hacer una evaluación, no es cuestión de decir para favorecer a uno o a la otra calle. No, no, no. Aquí no le está para poder. No, escúchame. A eso me refiero de que no puedo yo determinar en este momento. Tendríamos que venir con los inspectores técnicos. No, justamente el planteamiento de la teniente alcaldesa es que ni para allá ni para acá y con una puerta en el centro. Entonces, tendría que evaluarse si el acceso va a ser inmediato en caso de un sismo. Como no, y para que puedan evacuar hasta acá. Porque todos sabemos que en un sismo sencillo, simple, nadie llega hasta acá. Salen afuera de sus casas y hay esquinas donde se pueden juntar. Pero una vez que esto esté cercado y con la amenaza de un sismo grande, habría que evaluar incluso el acceso. ¿Sí? Entonces, yo les pido que nos den tiempo para traer al evaluador, el inspector técnico de seguridad adecuado, uno especializado, para poder hacer la determinación. Pero que paralicen la obra, porque si siguen avanzando, ¿cuándo usted, cuando tenga la respuesta, cuándo van a seguir avanzando? No, es que vamos a buscar, vamos a buscar. Claro, el inspector viene mañana, ellos que sigan trabajando, mientras que no hagan el cerco allá, no hay ningún problema, hay solución. Deja que avancen con los camerinos, que eso no interfiere en nada, deja que avance con la tribuna, que eso tampoco interfiere en nada. Angélica, tienes que conservar la calma también. Entonces, vamos a buscar solución, pero también tienes que dejar que ellos avancen. Sí, a mí te escucho.